Miren por ejemplo, aquí voy a usar las primeras 7 repeticiones, voy a subir a 90 grados, ahí nada más, pero usando el agarre neutro, ven, ahí, 7 repeticiones en ese recorrido, eso es, aquí, así como se ve ahí, bien, arriba botas el aire, 7, me avisas cuando va 7, porque perdí la cuenta, 7. Ahora, voy a hacer 7 repeticiones de arriba hacia la mitad, voy a bajar hasta 90 grados, sube todo, 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 quédate arriba, quédate arriba, voy a bajar, pero en agarre supino, así como está acá, bajo, 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 ahí nada más, ven, exacto, 7 repeticiones, ven, eso es, aquí ya cambio el ángulo, estoy cambiando de agarre, Normalmente cuando hacemos con la barra usamos un solo agarre, la diferencia que con la mancuerna puedo usar otros tipos de agarre, el agarre neutro y el agarre supino, eso es, 7, ahora, miren las últimas 7, exacto, voy a bajar el neutro y voy a subir en supino, ya, vamos, exacto, todo, y bajo ahí, bien, ven esa rotación para bajar el neutro, Bien hecho, eso es, vamos, dale, muy bien, arriba, en la contracción boto el aire, inhalo al bajar.